Secretos de los famosos. Así le rompieron el corazón al hijo de Erika Buenfil. Hace unos meses el hijo de la reina del TikTok, Nicolás Buenfil, había revelado que estaba enamorado y que ya tenía novia. Y fue ante sus seguidores que Nicolás Buenfil subió un par de historias demostrando que se encontraba sumamente enamorado de la chica o al menos eso quedó demostrado en las dos publicaciones que hizo. En la primera historia el hijo de Erika Buenfil agradeció por su primer mes. En la siguiente ambos posaron e hicieron un corazón con sus manos, lo que demuestra la buena química que tenían. Por lo cual hace unos meses la actriz Erika Buenfil fue contundente al asegurar que se quería convertir en la mejor suegra del mundo, pues consentía de la misma manera a su hijo y a su nuera. Pero ahora por primera vez Nicolás, hijo de Erika Buenfil, abrió su corazón públicamente y dio a conocer que ha sufrido su primera decepción amorosa tras concluir el romance que mantenía con una jovencita, lo cual le ocasionó atravesar por un difícil momento personal. Me empezó a gustar una chava, una chica, muchísimo y ya terminó la relación, reveló a los medios de comunicación. Me enamoré, agregó. Me rompieron el corazón poquito, me deprimí muchísimo, no quería comer nada, pero ya pasó, entonces ya me da igual. Y es que Nicolás confesó que está sorprendido sobre la proyección que las redes sociales le han dado a su mamá, la actriz Erika Buenfil, y se siente satisfecho de haberle ayudado a tomar ese riesgo que tantas satisfacciones le ha traído. Estoy muy agradecido con mi mamá y la felicité mucho, la abracé y le di cariño, dijo. De hecho, yo la incité a que se metiera todo lo de las redes sociales en un momento difícil y explotó de una manera muy exponencial. No sabía qué tanto podía sacar de las redes sociales y me he dado cuenta con mi mamá y conmigo de que puede sacar muchísimo. Nicolás Buenfil también se sinceró y aseguró que la actuación no le llama la atención por el momento, aunque no descarta que en un futuro pueda dedicarse a ella. De momento prefiere aprovechar las plataformas digitales. A mí en lo personal no me encanta la idea de ser actor, a lo mejor luego le entro a la actuación, pero en estos momentos no me late mucho. Estaba pensando en hacer un canal de YouTube mío, concluyó Nicolás Buenfil. ¿Y a ti qué te parece la revelación que hizo el hijo de Erika Buenfil de que le rompieron el corazón? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.